Saludos, sean todos bienvenidos a este encuentro educativo virtual. A continuación escucharemos un podcast moderado por el Dr. Henry Vallejo, quien pretende a través de este medio generar una ventana para la reflexión pedagógica. En las orillas de ese cañón, las aguas que pasaban de envidia se llenaron. Felicidades hermanas y hermanos, siéntanse cordialmente bienvenidos a este nuevo encuentro de saberes. Hoy tenemos como invitada a la Dra. Zulay Pérez, Subdirectora de Investigación y Postgrado del Instituto Pedagógico de Caracas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. La profesora es gran conocedora e investigadora de la educación no convencional en la zona central del país, además de haber dirigido procesos pedagógicos universitarios en el estado de Bolívar, compartiendo con varias comunidades del pueblo Pemón. Para no perder más tiempo, disfrutemos de sus aportes en el campo educativo no formal. Bienvenida. Buenos días, reciban un cordial saludo de bienvenida a este pequeño encuentro académico que se ha preparado amorosamente para ustedes. Agradezco profundamente la invitación que me hace el Dr. Henry Vallejo para compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que es la educación no convencional. Hay múltiples definiciones sobre la educación no convencional y, bueno, que a través del tiempo, pues, este concepto ha ido evolucionando. Vamos a conversar primeramente que en principios de los años 60 se hablaba de las formas más flexibles de la educación a través de aulas sin muros, se hablaba de eso, se hablaba de la sociedad desescolarizada, la convivencialidad y de esto hablaban autores como McLuhan, Carpenter, Illich, por allí en los años 70. Luego se estuvo hablando de la funcionalidad educativa de una sociedad que tenía que competir con la escuela y, entonces, los temas de relevancia eran la sociedad educativa, la sociedad educadora, la sociedad en red y de eso tenemos autores que escribieron en los años 70 como Reimer, Usen, Castel, quienes hablaron de esta funcionalidad educativa en una sociedad que tenía que competir con la escuela. Luego surge, evidentemente, la necesidad, pues, de ampliar estos espacios educativos de los que hablaban McLuhan, Illich, Reimer, etcétera y se acuña el concepto de lo que es la educación no formal. Allí, pues, tenemos a Kuhn, a James, a Trillas, Colon, quienes hicieron énfasis en la educación no convencional y establecieron, pues, las definiciones de lo que es la educación formal, que reconocemos que es escolarizada y la no formal y la informal. Ellos plantearon la necesidad de ver estos conceptos desde otra visión, vamos a decir así, con la necesidad de darle la posibilidad a toda la población que estaba fuera del sistema educativo formal y abrir esos espacios de encuentro para planificar de una manera flexible y no prescriptiva la educación. Estos planteamientos de Tomás Labelle, ¿ok? Quien decía que había que adecuar la educación a las necesidades de los grupos sin exigir programas estandarizados. Entonces, estos planteamientos, bueno, fueron agarrando fuerza y luego Trillas, en el 93, hace este planteamiento relacionado con la educación no formal y señala que es aquella, como todas las instituciones, ámbitos y actividades de educación, que no siendo escolares, han sido creadas expresamente para satisfacer determinados objetivos y habilidades mediante las experiencias diarias y la relación con el medio ambiente. Labelle decía que lo importante era que la comunidad, o sea, las personas, estuvieran permanentemente activos en este proceso de formación, pero de manera informal en los diferentes ambientes de aprendizaje y no solamente los jóvenes, sino también los adultos. En los años 80, la doctora Lucila Méndez de Paraco, investigadora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, producto del esfuerzo y del trabajo consensuado que se había realizado y que se estaba realizando en el Instituto Pedagógico de Caracas, de manera sinérgica, destaca que la modalidad de atención educativa no convencional era aquella que se desarrollaba a través de intervenciones socioeducativas en los campos pedagógico, andragógico y gerontagógico de la ciencia antropagógica, dirigidas a beneficiarios en comunidades y organizaciones cuyos objetivos esenciales no están dirigidos directamente a la realización de experiencias dentro del contexto de la educación formal. Este concepto se construye producto de las experiencias significativas que se estaban generando para la época en el Instituto Pedagógico de Caracas. En la enseñanza a distancia, los contenidos generalmente se aprenden sobre la base de la experiencia y el contacto con la vida laboral y social, que es lo que hace, por ejemplo, la Universidad Nacional Abierta. Entonces, la enseñanza a distancia no se fundamenta primordialmente por la presencialidad, es a distancia y no establece entonces sistemáticamente los tiempos de actuación, de escolaridad y no define un espacio propio como lugar de aprendizaje. En la educación a distancia, los profesores se convierten en facilitadores, asesores, animadores pedagógicos que motivan el aprendizaje. Asimismo, ocurre cuando trabajamos en los escenarios no convencionales, de manera presencial, donde los docentes nos convertimos en unos animadores pedagógicos. Pero no solamente el docente, en lo no convencional podemos recibir esa facilitación, vamos a decir, de un cronista, de una enfermera, de un médico, de un líder social, de un anciano, de una persona pues que esté activa en la comunidad y esta persona en un momento determinado se convierte en un facilitador del proceso. Entonces, en estos escenarios se complementa y se integran aspectos formales y no formales porque tenemos desde el punto de vista pedagógico, pues tenemos que llevar la planificación, tenemos por supuesto que hacer un diagnóstico, tenemos que hacer la planificación, tenemos que desarrollar un proceso didáctico pedagógico en un ambiente sin muros, como bien lo dice el grupo de investigadores que inicialmente les mencioné, ¿verdad? Son aulas sin muros. Nosotros tenemos a través de la historia y del trabajo pedagógico que se ha hecho, pues hemos trabajado en diferentes escenarios, en una plaza, en refugios, en los hospitales, en los hogares de cuidado diario, en cualquier espacio donde haya un grupo, donde nosotros podemos hacer participar con ellos. Bueno, nosotros allí estamos educando, ¿verdad? En un ambiente no formal. Hay algo muy importante que destacar, que en la enseñanza a distancia, los contenidos generalmente se aprenden sobre la base de la experiencia y el contacto con la vida laboral y social que tienen los participantes. O sea que hay siempre un sustento significativo que no descontextualiza el aprendizaje. La enseñanza a distancia se fundamenta, por supuesto, en el distanciamiento físico, en el uso de los medios electrónicos, en las tutorías que tiene que establecer junto con los participantes y su tutor o su animador. Y lo que es el enfoque, por supuesto, tecnológico, y tiene un alcance masivo. No es el caso, o se diferencia, estas son, pues, diferencias con relación a la educación no convencional. Porque ya la educación no convencional vista, desde el punto de vista que les mencioné, ¿verdad? Inicialmente no utiliza los medios electrónicos para comunicarse con los grupos sociales donde vaya a ser el desarrollo de la actividad didáctico-pedagógica. Tampoco tiene un alcance masivo cuando vamos trabajando en pequeños grupos, como lo haría la tecnología que tiene mayor alcance. Por supuesto que la educación no convencional, desde el punto de vista como la hemos trabajado en el pedagógico de Caracas, pues, allí hay una aproximación física, hay que establecer un rapor con la comunidad, hay que establecer, realizar el acercamiento social con los integrantes de la comunidad para poder organizar las ideas para desarrollar los procesos de aprendizaje. El horario es flexible, esa es una similitud que tiene con la educación a distancia, pues, el horario es flexible en la educación a distancia y en la educación no convencional también. Y se optimiza, por supuesto, el tiempo, porque muchas veces cuando en la educación no convencional no hay un horario fijo de trabajo, sino que de acuerdo a los intereses y las necesidades que tiene ese grupo social que al cual vamos a atender, nosotros los facilitadores tenemos que adecuarnos a las necesidades de ellos. Entonces, muchas veces las actividades pueden ser incluso, pueden ser en la mañana, como pueden ser en la tarde-noche, y bueno, todo eso se da en lo que es educación no convencional. Entonces, en la educación a distancia, pues, también usted maneja su tiempo de manera flexible y usted ve en qué momento va a desarrollar sus actividades de manera asincrónica. Entonces, dependiendo del enfoque que le dan algunos investigadores, dicen, pues, que la educación a distancia es como una educación no convencional por la modalidad de la administración, pero es por la forma como se administra, pero no así en la forma de planificación y organización, porque ambas, tanto la convencional como la no convencional, está organizada y debidamente estructurada y sistematizada, y además está legalmente aprobada. En el caso de la educación a distancia, está legalmente aprobada aquí en Venezuela, por ejemplo, tal es el caso de la Universidad Nacional Abierta, que ya tenemos allí, pues, evidencia de no sé cuántos años, yo creo que más de 100 años, que esta universidad ha venido trabajando de alguna manera en la distancia cuando se hacían a través de cartas ese proceso de comunicación. Bueno, finalmente, para todo lo que es la población indígena, la educación no convencional es una modalidad de trabajo extraordinaria donde se abren los espacios de encuentros sociales para el intercambio de ideas, para la formación de las generaciones y las nuevas generaciones, desde la integración donde podemos formar valores, articular la parte educativa con la comunidad, integrar el currículum a la universidad, donde se pueden construir, por supuesto, y fortalecer valores. Además, desde el punto de vista epistemológico, pudiéramos decir que se comparten proyectos disciplinarios y multidisciplinarios en ese proceso de construcción colectiva donde se descifra la realidad y se le da autonomía al investigador y a la persona, el actor social con el cual se está trabajando. Asimismo, pues, podemos decir que con la educación no convencional podemos reconstruir la historia, los valores, las costumbres de las comunidades indígenas que, como todos sabemos, pues, se ha venido diluyendo en el tiempo y queremos más bien fortalecerla. Entonces, bueno, espero que de alguna manera yo haya hecho un pequeño aporte a este pequeño encuentro académico. Estoy completamente a su disposición. Bueno, cualquier intercambio que pudiéramos realizar, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo se las puedo responder. Hagan las que quieran y, bueno, nos vemos en otro espacio, será, para responder todas sus inquietudes. Gracias por la invitación. Partiendo de las palabras finales de nuestra invitada, los exhorto a pasar por escrito sus preguntas antes de las 8 p.m. Me despido, no sin antes agradecer la magnífica disertación de esta ponente de lujo. Bendiciones y éxitos. Así cerramos este episodio. Agradeciéndole a ustedes por su amable audiencia. Nos despedimos en la dirección y conducción del espacio, Henry Vallejo. Texto, edición y montaje, Caterina Infante y Luis Silva. Musicalización, Ormán Difont, Germán Domador y Pedro Tabasca. Les recordamos que este podcast estará disponible en el canal de YouTube de Henry Vallejo. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Musicalización, Ormán Difont, Germán Domador Musicalización, Ormán Difont, Germán Domador